Y es la auténtica de Jerez, ándele, aquí hecha Que triste es mi llanto, yo no tengo consuelo y me quiero morir No puedo con tanto dolor, sé que me has engañado y tú no tienes perdón Muérete de un fracaso o que un hachazo te parta el corazón Púdrete como una fruta que por madura el gusano pudrió Y sin rencores, y sin rencores, búscate otro querer ¿Qué estás oyendo? Sucia Que vida he tomado, he bebido mi copa así no puedo morir Loco, soy conto, tú no vales la pena y yo me muero sin ti Muérete de un fracaso o que un hachazo te parta el corazón Púdrete como una fruta que por madura el gusano pudrió Muérete de un fracaso o que un hachazo te parta el corazón Púdrete como una fruta que por madura el gusano pudrió Y sin rencores, y sin rencores, búscate otro querer